El paro de la CGT no tiene muy sin cuidado, es más, están haciendo paro porque se le está tocando los privilegios, aunque muchos de ellos se han sacado de la ley y se han tenido que moriciar, pero bueno. Sí, ha demostrado que no es la misma la movilidad, digamos que hubo movilización, digamos, de las universidades que fue masiva a la par de la movilización de la CGT. No, no, por ello, ¿eh? No por ello. No, 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 por supuesto, no lo han hecho. No han ido a pedir que no se auditen las universidades, sino que han vendido el buzón de que se quieren cerrar las universidades. No, lo que quieren es que se rinda cuenta. La Universidad de la Costa es un desastre. Yo no me meto mucho, pero ya están las auditorías y son lapidarias. Yo lo que he pedido es que las publiquen y que se hagan las denuncias. El punto. El que plantó la lechuga que coma la ensalada, dicen los galleros. Es por una cuestión de trámite. Esta semana que viene va a ser en las comisiones, como tiene que ser, y después, despedida de las comisiones, tienen que pasar siete días para entrar al recinto. Así que está dentro del límite de lo previsible. Y se une a unos viajes que tiene el presidente. Y yo por eso los próximos catorce días no voy a estar en la provincia. Claro. Porque el día viernes a la tarde viajo a Paraguay, el día sábado a la mañana doy una conferencia en una fundación, en la sede del Partido Colorado de Paraguay. A la miércoles, doctor. ¿A dónde se nos fue? Está volando muy alto usted ya, doctor. A ver, este... Tengo invitaciones. Esta la acepté porque el presidente Peña es una persona que yo admiro mucho. Y creo que lo que ha hecho en Paraguay, lo que está haciendo continuamente todos los gobiernos de Paraguay, sea del signo que sea, salvo cuando estuvo Lugo, lo han puesto a Paraguay prácticamente a la altura nuestra, ¿no? Sí, sí. Mientras nosotros descendemos, ellos ascienden. Entonces, me han invitado y yo he aceptado. Es la única invitación que acepté. Tengo invitaciones para otros países, pero la voy a hacer después que pase todo este lío. Qué bien. Ahora, ¿tienen los números, doctor? Vi que aparentemente tienen los números porque hasta el gobernador, acá vecino que tenemos de Catamarca, ya dijo que va a votar su senadora, la manda la vota, salvo la señora Corpacci, que pertenece al kirchnerismo, dijo que va a votar en contra. No se han dado la corpacci, ahora lo que hace, a ver, el kirchnerismo duro se está aislando del resto del justicialismo. Yo creo que el justicialismo, para sobrevivir, va a tener que romper ese cordón umbilical que lo une con el kirchnerismo. No se puede tener juntas el agua y el aceite. Pero bueno, cada cual tendrá su manera de ver las cosas. Yo creo que tenemos los números, ya lo hemos tenido en anteriores oportunidades. Es más, con respecto al DNU, hay mucha gente que vota en contra del DNU, no porque esté en contra de lo que decía, sino porque entendían que el modo era una ley y no un decreto. Claro. Así que, pero en el fondo estaban de acuerdo con lo que decía el DNU. O sea que usted no puede decir que tiene un número para aprobarlo, doctor. Sí, yo creo que yo soy muy optimista. Yo tengo muy buen diálogo con todos los sectores que están en el Senado, salvo dos o tres senadores que directamente no tengo ningún trato porque no nos caemos bien mutuamente. Y con el resto hablo con todos, el plan negocio con todos. Mis dos colaboradores en la comisión de DNU es un diputado del PROC, el diputado Hernán Lombardi, el secretario de la Unión Cívica Radical, el contador Víctor, el senador Víctor Simmelman. Lo mismo con Marcimiliano Abad, que es el presidente del radicalismo de Buenos Aires. Tengo muy buena relación, tenemos muy buen trato.